¡Ah, sí! ¡Que está cerrado esta madre! Sí, porque hizo erupción. Pinches japonés. Por eso primero va Piotr. Malditos japoneses con sus volcanes activos, no como nosotros. ¡Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cargainz, pero juega Pokémon Soul Silver and Las Laka! Somos... Matamon. Y The Premier Guy. Sigamos. Sigamos embarrándonos con la pared. Ay, sí. Y peleando con esa gente horrible. Soy gente horrible número 3. ¡Que la chingada! ¡Oh, no! ¡Otra vez! Chante le va a dar un pequeño infarto. ¡Hierva! No sé si... Yo creo que es con un, este, Squaxire. Un cómic donde llevan a Squaxire, este, a jugar al pasto. Se empieza a revolcar y empieza a sangrar, güey. Y sale abajo, es súper efectivo. Y todos... ¡No, Squaxire! ¡No! Y yo pensando que ya nos iban a morir más Pokémon. Todos pasamos un chingo de rato sin que se murieran más Pokémon. Y eso es tan caro. Yo dije... Y de repente... Viendo los niveles de los Pokés, dije... ¡Nadie más va a morir! No es posible que alguien más muera. Y The King dice, espérame, güey. ¡Tierra viva, güey! ¡Pérame, güey! Ahí veo, ahí veo mi presa. Cada vez mueren y mueren, güey. Es como, ¿por qué? Esta parte ha sido peor que la anterior. Vinazor, Vinazor. Vinazor, ¿qué sabes? ¡Tierra viva! ¡Chinga la madre! Otra fuerza equina, ¿no, cabrón? ¡Oh, no! No lo recuerdo. Es muy eficaz. Es muy eficaz. Aventé más la botella. Todo se cae bajo detrás de cámaras. Usamente aviento la botella a mi cama. La vacía, pero sí. Como que la aventé mal y nada más voló arriba de mí. Señorito Héctor, párese y póngale en el bote de basura, por favor. No tengo bote de basura. Aquí no se está para juegos. Espera. Ah, no. ¿De aquí? Ok. Sí. Ya podías ganarle, solo no quisiste. Ah, quise ir con esa abeja de una vez. O sea, chico. ¿No se llama así o sí? ¿Se llama Janine? Sí, es que... No tiene nombre japonés. ¡Qué la verga! ¡No te puedo pegar! ¡Tiene tacas de agua! ¿Ah, sí? Luego va a su tierra viva, güey. ¿Y? Ah, sí, que Crobat no pega nada. Te recuerdo con mi Crobat. Qué bueno que hice que Chandler fuera... Qué bueno que lo entrené, güey, la neta. Si no hubiéramos... Hubiéramos muerto más, güey. No es cierto. ¿No creías que tu equipo podía ganarle al Nido King? No. De linda se lo echaba. Restaura todo al Crobat. Bueno, que los usa con Crobat. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. ¿Por qué tiene supersónico y no rayo confuso? Premier. ¿Qué? Sí lo tiene. ¿Y por qué tiene los dos? Tiene... Tiene ambos. Y ataque ala. ¿Qué otro ataque queda, Mordisco? Screech. ¡Guau! Qué pésima entrenadora eres. Por eso tu papá no te quiere. Premier, esto es algo muy brusco. Alguien tiene que decírselo. Ten, 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 ten. La melina no puede. Qué la verga. Banda pinche Bárbara y ya, cabrón. Sí, es la más segura, güey. Bárbara G, a ver, órale, dale con ataque ala, güey. Tiene cinco pokémons esta hija de la chingada. Pero ve qué niveles son. Sí, ajá, Nidoking era 48, güey. Bueno, partió la mala. Solo, solo, solo quiere decirte algo, Tomod. Solo no puede, güey, está muerto. Era un Nidoking. No sé qué tengas. De hecho, me sorprende mucho que se lo pudiera llevar. No lo esperaba. Pues aparentemente era un Nidoking mega entrenado. Voy a, voy a aprovechar que no me pega nada. Para curar a lo que me importa. Tú, Bárbara, me importas, pero no tanto. Pero Chandler aguanta vara. Sí, es ese güey que va... En cuanto dejes de usar los que vuelan, No es muy eficaz. No creo que no. Ataqueala para llevar. No, psh. Psh, psh, psh. Malita, masa de gas asquerosa. No es muy eficaz. Ya. Aria 2. Aria 2. Pelea de insectos, ¿no, güey? Muso, chémete. Qué mal insecto. Muso Cross. Ah, sí, porque Muso empezó con Muso X, luego fue Muso X, y luego Muso Cross, como iba evolucionando. Nos lo pidió. Era su cartita a los reyes cada año. ¿Te imaginas que tu nombre cambiara dependiendo de tu edad? Oh, Dios, qué horror. Pero con cosas edgy, güey. Es como... Qué horror. No soy Héctor, soy H-Thor. Venomot. ¡Potra madre, güey! Yo ahora soy H-Kutor. H-K-U-Thor, H-K-U-Thor. H-K-U-Thor. Cada vez eres un bicho Pokémon, güey. Sí. Premier manda a Machito contra Venomot, quien no es volador. ¿No? Ah, es insecto. Pero tiene alas. Es insecto veneno, igual que Dustox. Oh, Dios. Tal vez sí te lo llevas. Machito pega duro. ¡Citrus Berry! Me preocupa porque Machito se envenenó. Por la sociedad, sí. No sé, ya lo curamos. Wait. ¡Muzo Cross! Asumo que el ataque que van a dar es Bomba Lodo, ¿no? No. No lo es. De la chingada. Tóxica, ¿no? Va a ser tóxica. ¿Qué es? Poison Jab. ¿Y se lo puede enseñar a... a la voladora? Es interesante. No creo que pueda aprender Poison Jab. No puede aprender Poison Jab. Puede aprender Cross Poison con una Heart Scale. Ariad 2. Otro Ariad 2. Que haga algo Chandler, ¿no? Un Ariadna grande. Nunca capturamos uno para ponerle Ariadna grande. Apestas, entrenadora. Eres la peor. Tus... Tus... La gente de tu... Ay, me va a ser 47 años. Ah, sí, está bien. La gente de tu gimnasio fue más peligrosa que tú, güey. La neta. ¿Por qué no tiene un nido King esta perra? Porque tiene chingo de bichos. Dos Ariados. Parece más un... un gimnasio bicho. ¿Qué supuestamente se especializa, eh... este líder? En veneno. Vaya. Chandler se ha confundido. ¿Mi apartamento es este o ese? Chandler destruye la casa, güey. Ya. Chandler fue puteado. No, al revés. El puteo... Qué fuerte. Cállate. Dejende. Con su homofobia, por favor. Ah, sí, es cierto. Bueno, la vez que me toca por video, güey. Has vencido a Koga. Sí, me agrega a tu papá. ¿Me das la medalla? No. Mía. Le escupo antes de dártela. Eres capaz. Y demás. Creo que nuestra... Nuestra siguiente... No puedes abrirme tus... Pinches. No. Nuestra siguiente visita... Supongo que es a Piotr. Espera, espera, espera. Está muriendo. Sí, 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 sí. No puedes asustar. ¿Qué vas a hacer? Antídoto, güey. Ah, ¿se te moría? Sí, güey. Yo dije... Porque coincidía cada vez que chocaba con una pared. Dije, ah, que hay un nuevo efecto. Ah, no, es que se está muriendo, machito. River. Ya. Me muero. Ayúdame. Ese es culero, güey. Es un gracio feo. Siempre me ha cagado. Peor que el de Sabrina. El de Sabrina me gusta. El de Koga, ¿no? Sí, sí, sí. Está chido eso de los cuartos y no es tan hartante como este. Aparte, el de Sabrina tiene una salida, güey. Hay un panel junto a ella y ya te pasas, pisas ahí, te largas. Este literal nada más es un laberinto invisible. O sea, por todo el laberinto te ven cómo te partes la madre frente al vidrio, güey. Esa es su diversión. Desagradable te tendrán un canal de YouTube donde graben y de estar todos los entrenadores partiéndose la madre en ese iglesia. ¿Qué hay aquí? Es el Safari. Ah, no. Es donde traes a los Pokémon de otras generaciones. Ajá. Podemos traer a nuestros Pokémon de Esmeralda, güey. Ah, sí. Colossus Rip podría llegar aquí. Güey, ya la hicimos. El Colossus. No sé qué estoy haciendo aquí. El retorno de Colossus. Ok, en la siguiente ruta, Otamón. Tú que tienes el control absoluto de qué pasa en este lugar. ¿Hay algo interesante? Ah, ¿de cuál estamos hablando? ¿El de la derecha? De hecho, sí, también. Pensaba en la de abajo. ¿El agua? Ajá. Hay diarrea en la siguiente ruta, güey. ¿Quieres diarrea? No hay un Star Mii que puedes agarrar pescando. Déjame ver. No creo porque esa cosa evoluciona con piedra. Este no es. Bueno, es Taryu. Este tampoco es. O sea, es chiquito. No sé cuál sea. Dejame poner este cable. Pi, 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 pi. Vamos a ver. Ah. Ahorita me mata. Milorino. Tierra viva. Que mata pobles. Ok, me llama, me llama. Ay, me he paralizado. Pokeball, maya. Ese va a ser Paul II. No, va a ser Ringo. Ringo. Se muere Premier. El nombre lo mató. La matición de Ringo. John. Sí, sí quiero. ¿Cómo lo llamamos? ¿Se queda en el Ringo o no? Yo dije mi opción. ¿Cuál? Él mata a Paul. Paul Killer. Pero es que él no mató a Paul. Fue su papá. Son of Paul. Bastardo, por ser el hijo. Va, güey. Bastardo. El hijo no reconocido. Me he bastado. No, pero es bastardo cool. Es un bastardo. Un bastardo cool, güey. Como Jon Snow. El bastardo chido. Este es mi bastardo. Ok. Piripi, 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 piripi. ¿Tú qué es lo ha vuelto? Ya vieron. Me caga este pinche diseño de ciudad. Creo que es más fácil si nos vamos con el Snorlax. Para ir por la cueva de Igleth y nos vamos... Pero tengo que despertar el Snorlax. ¿Cómo despierto el Snorlax? Tienes que poner el circulito que te aparece en esa bola hasta arriba. Ah, ya. Ve si puedes desde aquí porque no sé cómo hagas eso. A ver, espérate. Igual le tienes que ir a hablar con alguien para que te lo active. Tal vez. Hasta arriba pon la bolita. Ah, sí, está. Ahí está. Busqué un video porque dije, ¿cómo eres esa madre? Sí, sí, sí. Porque era diferente en la generación original. Ah, sí. Que está cerrado esta madre. Sí, porque hizo erupción. Pinches japoneses. Por eso primero va Piotr. Malditos japoneses con sus volcanes activos, no como nosotros. ¿No sería Hawái? No, es Japón. Volcán activo. He estado aprendiendo mucho sobre Japón. Viendo youtubers. Sí, este... Aprod in Japan y Anime Man. Volaron con un avión por un volcán activo en Japón. Las Islas del Sur. O sea, de huevos, por cierto. Es literal un volcán activo. Que por ahí no, premier. Ya sé, güey. Ellos qué, nosotros tenemos al popo. Sí, ya sé. O sea, es padrísimo. Pero el de ellos hace erupción. O sea... Pero el de ellos es japonés. Sí, güey. Ah, no. Usted dice... Kodichiwa. Es que explota. No, Dios, eso no es racista. Déjame decir... Perdón, sí, no. No. De moda. Abierto los ojos de par en par. Ay, está bien mamado. No mames, no me digas eso. Está bien 50. Bueno. Machito está también mamado, eh. La neta. Sí, está bastante mamado. Vamos a paralizarlo. ¡Onda, trueno! Machito contra Snorlax. Gracias. Primer turno bien. Chispazo. Rollout. ¿Tiene left over? Left over. ¿Quién aguanta Rollout? Este... Este... Chandler. Ok. Dejadle un putazo más. Previer. O el paso. Moneda al jarrón. Ahí va, güey. Ya. Ay. Ok, te van a pegar duro. No. Entonces voy a... Ya puedes empezar a capturarlo. Sí. Snorlax. Acá está difícil. Sí. Desenrolló. Ya volteó un putazo. Previer. Ah, perdón. Un madrazo. Un golpazo. ¡Un putazo! Previer al rincón con orejas de burro. Chandler o Belinda. Me dijiste Chandler, ¿verdad? Está bien Belinda, ¿no? También Belinda. De hecho, Belinda es neutro. Ah, sí. Porque es insecto. Dicho peleador. Este mejor. ¡Ay! Ay, Dios. Vamos a ir pega durísimo. Es un Chandler, así que aguanta todo. Aguanta el abuso de esos semejantes. A ver, chingada madre. Si te mato, no hay pedo, güey. La neta. Ay, 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 ay. Ok, el último rollout, ¿no? ¿Cómo no lo falló? Ay, cabrón. No, es muy eficaz. Es el último rollout, ¿verdad? Ya no hace más. Es el último rollout. Ok, bien. Según yo. De hecho, déjame leer rollout, güey, que eso nunca le he puesto atención. Según yo, son cinco, güey. Ya es el quinto. Cinco turnos. Ok. Sí. Vamos a usarlo. Se resetea después de cinco turnos. O si rollout es interrumpido. Ok, bien. Yo tengo el poder, güey. ¡Sí! A huevo. Está bien, güey. Ah, mira. ¿Qué? El efecto de rollout se incrementa si el Pokémon usó previamente Defense Curl. Ah, porque esas son abuelitas. Eso no lo sabía. Son de los efectos extra que le pusieron a rollout después. Oh, por Dios. ¿Cómo le llamamos a este gordito? No, parodias. ¿Cómo se llama? Ah, demonios. Canica. No, no. Ese no es un nombre. Ponle cani con k, güey, espacio, k. C. K. H. A. K. Canica. Cani. Cani, espacio. K. H. A. Cani. Can. La H. Canica. Así está de formas diferentes la H. Canica. Jajajajaja. Ahí está, güey. Bien. Ya. ¡Wey! Este es un buen Pokémon, de hecho. Es un excelente Pokémon y está al nivel de nosotros. Sí, no tengo que... Puede entrar a ayudar inmediatamente. No tengo que llorar para llorar para... Tengo una duda. ¿Sabe descanso? No. ¿No, verdad? Tiene block, rollout, crunch y giga impact. Dios mío, está buenísimo. ¡No! Por Dios. Es mansita. Está de huevos, güey. Me gusta porque tú eres mansita, niña. Llega impacto. Es el mejor movimiento normal que puedes poner un Pokémon armado así de fuerte. Está de huevos. ¿Quién podemos mandar al diablo? Cherry. Cherry escondiéndose detrás de Chandler. ¡Yo no, yo no, yo no! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! Nada más porque necesitamos corte, güey. Estoy intentando enseñárselo a Snorlax. Porque sé que lo voy a aprender. Y le quitamos block. Pero sí, ¿no? No lo usaríamos. No. Sí, sorry. Bueno, está bien. ¡Cherry! Los que se quedan extra se mueren. Es un milagro que a Cherry no lo hayamos usado como defensa de carne. Porque Cherry estuvo durante todos los relax. Donde íbamos, no necesitábamos nada. Pero no le tocó estar en lo masculero. Vendetta, destello de luz. Buya nociva. Continuamiento corte, sí. ¡Ah, no! ¡Canica! Ni modo. Se quedará Cherry por... Sí, por un rato. Hasta que lleguemos hasta Pewter. Bueno, en Pewter lo cambiamos, güey. No hay pedo. Me dio miedo Snorlax. Sí. Pudo haber salido mal que si te diera un giga impacto y te matara. Sí. Eres de los mejores. Capturamos buenos Pokémon ahora. Está bien. Tengo más que entrenar, güey. Ya, ya no quiero... Al fin podemos cruzar por esa cueva de Diglets. Ah, y capturar Diglets también, ¿verdad? Sí. Pero Machito no funciona ahí entonces, Chandler. ¿Tiene que capturar a fuerzas un Diglets? Pues sí podemos. Estaría bien tener uno por si cosas pasan. No sirven porque no tienen defensa. No, son cañones de cristal, pero... Eran buenos cuando podías chingarte al mayores eléctrico. Ahorita, grabbele. No, gole. Güey, das tanta pegale. ¡Gol trapar! ¡Gol trapar! Ya. Me gusta más el de Alola. Por su combinación. Diglet, tierra. ¿Quieres poner un... Parodias, el nombre de Diglet. Rápido, güey. ¡Órale! Y algo original, güey. Algo que solo tú podrías pensar. Algo que la gente vea y diga, no mames, esto es de parodias. Au. Acné. Roncha. O algo así. Ya sé, güey. Premier lo duda. No, 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 espérate. Otra acá. No, no, espérate. Acume. 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 Acume Ronch. Otro nombre que cuando pasen dos... Acume Ronch. Cuando veamos y... En una semana. Y esa madre, ¿por qué se llama así? Y no sé. Porque aparte no vemos el episodio. Es como... No sé, güey. Ah, cabrón. Me cambiaron la cueva Diglet. Le pusieron un puentecito. Los Diglets movieron la tierra y se tuvo que adaptar. Aquí está. Zorf. Vamos a inundar la... La pinche. Adivino. Creo que tengo que usar Rock Climb, ¿no? Para llegar a esas zonas. Sí. ¿Cuándo nos dan Rock Climb? No sé. No hay nada útil en esta cueva. No. De ítem. No vale la pena el Rock Climb. Era un Max Revivir. Ruta 2. Ruta 2. Creo que aquí no estábamos corte, güey. Ah, no sé. Según ya la habían quitado. A ver, aquí es... Nos dejaron los malditos. Carburante. Carbos. Aquí ya no hay lo que había antes, ¿no? Porque ya no está el... Ya no está el bosque. Ya no está el Maime. ¿No hay nada ahí, no? No, güey. ¿Dónde vas? ¿Asistentes de Oak que me dé cosas? Sí, a huevo. Pero es un lobo, ¿no? La Zen Sagrada. Ah, es para Hobo, ¿no? Pero... Sí, Ceniza Sagrada. Ah, no es un... Es un Full Restore, pero... ¿Seguera Ash? Es el Full Restore de Hobo que siempre trae. Elixir. Aquí hay una piedra hoja, ¿no? 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 Bueno, vamos con Bruko. Vamos con el Brocas, güey. No, 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 no. Solo avienta el agüita y ya. De ganas. ¿Quién sabe, güey? Luego ya tienen Pokémon de otros tipos y no te vayan a chingar. Listo es para un pinche Pokémon legendario. Probablemente un Caterpie. ¡Güey! ¡No, no, no! Un pinche. ¿Eso es bueno o no? No. Eso fue repetido. Ya tiene la Pokébola arriba. Aquí siquiera lo teníamos. Según equipos capturó un Caterpie. Todos son Pidgeys. ¡Aquí hay Caterpie! ¡Pupepepe! Vamos a ver. ¡Yeees! ¡Widdle! ¡Ya tenemos uno! ¡Ya tenemos Widdle! ¿En qué estamos jugando, güey? ¡Soul Silver! ¡Ah, entonces no hay Caterpie, güey! Olvídalo. ¡Ya me voy, no! ¡Pinches son las culeras! Pewter City. Podríamos quedarnos hasta que saliera el 5% que es Pikachu. Es lo único que nos falta, ¿no? Ajá. ¿Es en la noche? Todo el día. No sé, podemos. En la noche es 5%, en el día es 6. ¡Wow! Espérate, deja poner el... Charly, ya, güey. Ya llegué. Oye, no es 1% más. Podemos ir a ver a nuestro rival, güey. Creo que podemos verlo ya. Primero el Rocas, güey. Bueno. Acabemos con lo que tenemos que hacer aquí. Vamos con el Brocas. Es que ya faltan... Mejor vamos a seguir. Es que ya faltan nada más 5 minutos, güey, para acabar el episodio. Son 3 entrenadores y no tienen muchos Pokémon. Bueno. Tin, 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 tin. Solo porque sí tengo Pokémon para esto. Y puedo esquivarlos, de hecho. Pero no, porque necesitamos entrenar. Y la experiencia en estos juegos es crucial. Tin, pi, 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 pi. Ah, o sea, me lo... Me lo... Me lo meten en la cara, güey. Solo Paul. Machada. Recuerdo cuando solo Paul usaba Machada, güey. Eso fue... Ah, no, fue velocidad. Son rápidos, ¿verdad, los Raiden? O tú eres muy lento. Tú eres muy lento. Pinche chavos. Todo lo que tenga ojo de pontito es lento. Tal vez todos los chavos... Son los honditos nada más. Tal vez los Quagsire se extinguieron. Y esa es la forma de mantenerlos en la sociedad. Oh, no. Venta de arena. Oh, no. Se subió la defensa especial. Tan solo usaba la defensa especial. Que tiene un ataque físico increíble, Chandler. Tiene como 140 ahorita. Chandler ha ganado experiencia. Voy a curar tantito a Chandler. Ah, no he comprado... Pociones. ¿Pociones chiquitas? No. Nada más que tengo la Hyper. La voy a usar. No quiero que por esos 40 que no tiene, güey, me lo maten. El Brocas. Vamos, el Brocas. ¡Guau! El Brocas. Mi actor de Mons es horrible. No uso mis ojos. No se quita la playera aquí, ¿verdad? No. Ya está grande, güey. Ya no tiene tiempo para ejercitarse todo el día. Está suave ahora. Luego, luego, ¿verdad? ¡Ay! Sí, juego en putas. ¡Revier! ¡Ah! Tienes que ver menos fútbol. No, es que está parodias, güey. Ese güey es una mala influencia. No es cierto. Siempre lo haces. Mala influencia. ¿Qué parecí después de ser malos de nostalgia? Sí, ya sé, güey. Gracias. Chandler alcanzó al equipo. Chandler tiene un chingo de defensa. ¿Kabutops? ¡Kabutops! ¿Tienes el valor o te vale, Premier? ¿Le vas a correr al Kabutops? No, no, no. Siempre me ha encantado este cabrón. ¿Tiene un deseo de chingado? Es piedra, ¿no? Ah, sí, pues esto es piedra. Terremoto. ¿Lo aguantará? Yo creo, no creo. ¿Lo aguantará Chandler? ¡Lo aguantó Chandler! ¡Cabrón! Es un ataque especial en un Kabutops. Sí, aunque fuera hierba. Por favor, mátalo. ¡La venganza de Chandler! ¡Asumo que se van a curar! Sí, no, se va a curar. Bueno, yo no quiero arriesgarme, güey. Capaz de que se avienta un... Hyper, no, Hyper. Hyper Potion. ¡Candler! Sí, 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 sí. No voy a ser sabiente de mamón diciendo... No, voy a darle el putazo yo. ¡Premier! ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? No sé, güey. Está muy afectado por la pérdida de solo Paul. Tienes el AP en la cabeza. ¡Terremoto! Dos madrazos. Si tengo suerte, se lo lleva. Con el mega madrazo. ¿Estaría en rango? ¡No! No está en rango. ¿Te hizo menos de la mitad? No, me hizo exactamente la mitad. 95 te hizo. No, 92 te hizo. No, mejor no. Venga, Belinda, güey. ¿Te juegas al vergas o no? Podrías estar en rango de sobrevivir, pero no vale la pena. No, güey. Pues sí le voy a usar. Iba a ser un ciclo de... Me está chupe, chupe. Ajá. Agarra un brío, güey. ¡Ah, marica! ¡Perro! Las tácticas vergas. ¡Ah, te odio! Ya. Agarra un brío. Por eso tenemos a Belinda. Para de no haber visto a Belinda en acción. Full acción, güey. ¡Pone! Sí. Llega drenado, ¿no? Capaz, güey. ¡Gol a hierba! ¡Ah, chingada! Rayo solar en un turno, perdóname. Fuerza esquina. No, no, fuerza esquina lo aguanto. Pero cheta que es hierba. Látigo, cepa. Tormenta de arena. Sí, pendejo. Prepara su estatus. ¡Avalancha! Chalder ni lo sintió. Agua. ¡Muere! Cañón. Onix lo va a vivir. No, no creo. Tiene Sturdy, lo va a vivir. Ah, no, no tiene. Miento. Ah, no, habla. Mi página me dice, ¿Tiene Sturdy? Eso es un Sturdy medio pendejo. ¡Turdeame esta! Rhyhorn. Más poles. Te lo restriega la cara. Todo lo que pudo ser. Te lo restriega la cara. Mira todo lo que pudiste tener. Mira ese potencial. Usaré a Belinda. Ay, se murió. Se murió bien feo. A chances si tienes Sturdy, no. Sturdy, la habilidad más molesta cuando estás farmeando Pokémon. Ay. Zapeado. Omastar. Omastar. ¿Qué elegirá Premier? Este güey también tiene... Omastar. ¿Tiene ataques hierba? El pendejo es Omastar o no. No te voy a decir. Ah, te odio. Decídete. ¿Qué vas a hacer? Lo que Premier no sabe es que Omastar tiene un ataque volador. ¿Ese? No. Esa es la protección. Hace que se gaste un turno Belinda a su bocajarro. Y que le den un zape. Omastar está muerto. Omastar solo tenía mucho miedo. Omastar había escuchado los sencillos de Belinda. Sabía lo que le esperaba. Omastar. Ya, güey. ¿Qué vas a dar, güey? Ni verga. ¡Papalobias! ¡Por favor! ¡Hoy no! Está... Está dura como la de Brook. Sí, pero es un callo. Es una situación médica, güey. Ya se volvió un callo. Avalancha. Ah, está bueno si tuviera un poco de piedra. Por algo soy líder piedra. Ah. Eh. Ok, después de... Adiós, Brook. La situación médica de parada les damos... ¡Gracias por vernos! No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está junto a la transcripción para que no se pierdan nuestras actualizaciones y nuestros videos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de CarGames Forever. Juega a Pokémon Soul Silver. ¡Noslaka! ¡Noslaka! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!